Chucha Chucha Naturale Chucha 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 Uantaye la boya Uantaye la boya Uantaye la boya Uriki sawa ya boya Uriki sawa ya boya Uantaye la boya Uantaye la boya Uriki sawa ya boya Uriki sawa ya boya Uantaye la boya Uantaye la boya Uantaye la boya Uantaye la boya Murri Kitza Má Yebo ya Murri Kitza Má Yebo ya Murri Kitza Má Yebo ya Urriquetzaláimuía 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 Burkitsamba, eh, voya Burkitsamba, eh, voya Burkitsamba, eh, voya Burkitsamba, eh, voya Guantayla, voya Guantayla, voya Guantayla, voya Burkitsamba, eh, 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 voya Y como yo